Cuidado, ¿eh? Cuidado porque ahora entre el Creagrietas que da un 13 más las botas un 7 más la pasiva si la llevas, Omnisucción es tanto daño mágico como físico, por lo tanto literalmente te pones súper gordete, ¿no? Bueno, vamos a ello, skin de Kai'Sa rosa de cristal, la nueva que acaba de salir pues hoy, vamos a ver qué tal los efectitos, los basiquitos son muy finitos la verdad, quiero ver también un poco cómo performea la skin, ¿eh? Vamos a ir con calma, ¿eh? En early tampoco es que pueda proponer mucha cosa, como mucho si alguno de los dos no se percata y tiene pues un mal posicionamiento o algo, puedo castigar un poco pero por el momento no voy a, no voy a arriesgar mucho, ¿eh? Hay que ir con calma Farmemos tranquilamente esquivando cositas Venga, poco a poco, gente No hay que arriesgar, ¿eh? Los carries normalmente ya sabéis que lo que es el rol de carry suele ser siempre hacia late, casi nunca destacan mucho en early y cuando tienen un par o tres de objetos es cuando realmente empiezan a hacer cositas Vamos más o menos igual, ¿eh? Vamos a dejar eso ahí, voy a congelar esta línea, ¿eh? Ya que tengo por aquí a Gragas cerquita, congelar o esto es un slow push hacia nosotros, lo que es es literalmente hacer que el enemigo pierda minions cuando no está cerca de línea, ¿vale? Que es un poco la gracia de esto que estamos haciendo aquí Aquí, por ejemplo, nos va a llegar el amiguito Gragas y esto es un kill para nosotros, amigos ¡Sí, señor! Si llego a pushar esta línea, obviamente Gragas no habría tenido esta oportunidad de gankear, ¿vale? Por eso a veces es muy importante mirar el mapa e intentar entender bien las líneas porque te gana mucho, 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 mucho línea Y esto como carry es fácil, pero como support, ¿cómo le explicas tú a un amiguete que necesitas que no toque en línea, ¿vale? Para que llegue el dest... es muy complicado Como carry es más sencillo porque tienes más control sobre la línea y eso obviamente se agradece, ¿no? Pero bueno, bien, Lucian en principio gastó absolutamente todo, por lo que al llegar al nivel 5 le podríamos hacer un engage junto a Janna Y debería ser complicado que nos ganara porque le sacamos mucho daño ahora Kaisa es un campeón muy interesante porque... bueno, muy interesante y es muy particular Porque necesita comprar un primer item antes de las botas, que esto solo pasa con Kaisa y poquito campeón más Así que nada, que lo tengáis en cuenta a la hora de pegaros y hacer cositas Hostia, casi nos gana y no está Basona, ¿eh? Cuidado con eso Al menos la experiencia residual sí que la quiero, así que voy a esperar por aquí Si necesito farmear, puedo farmear con la W, pero no estaría mal pegar un back aquí, ¿eh? Es peligrosillo estar en esta zona ya Es peligrosillo porque no tengo robo de vida todavía, cuando lo tenga todavía, ¿eh? Pero por ahora está dificilillo A ver si nos viene Gragas, está muy lejos, ¿eh? Aquí nos pueden llegar a colapsar y esto es malo Ir con tan poquita vida no es muy interesante por mi parte No puedo ni tirar ulti, ¿eh? No puedo ni tirar ulti, amigos Me habría hecho falta pegarle un básico a la Riven y tal Obviamente nos iban a colapsar, era de cajón, ¿eh? Y lo han hecho bien, ¿eh? Haciéndolo, o sea No me quejo de ello porque es lo que tienen que hacer Pero... duro, ¿eh? Durillo Bueno, nos matan a nosotros Nuestro equipo acaba rotando porque les hemos dado el tiempo suficiente Y es una kill nuestra por dos kills para nosotros Está bien, ¿vale? Pero podríamos haber esquivado ese... Ese problemilla It's fine, hay que vaquear antes, ¿eh? Si nos bajan mucho de vida y no tenemos un sanador Como support Lo mejor que se puede hacer es vaquear y ya está Vamos a pillar aquí el final Que ya lo tenemos Y nada, primer ítem, primera mejora Siempre se mejora la Q De primeras porque es el que más daño da Obviamente Mira qué bonita, ¿eh? Cuando sale de base Tiene dos poros cogiéndole la falda, tío Qué chulo, ¿no? Muy bien Pues venga, vamos a ello La segunda sí que es cierto que no recuerdo si era la W o la E Juraría que la W porque la E se la acabaron nerfeando y tal Pero bueno, hay que esperar a que Yana coja lo que es el buffito de... De su habilidad No está, no está Yana No está de esto, ¿eh? Tendríamos que aquí meternos muy fuerte para adelante Lo que nos pega el amiguete sin hacer nada, duro En fin, rotó Sonita Así que tenemos esto un poquitín por aquí, ¿no? Objetivos cambiados Sin más Nosotros cogemos dragón y yo es el heraldo Podríamos entrar aquí, ¿o qué? En base a que nos tiene demasiada prioridad, ¿no, el amigo? Bueno, ¿eh? De aquí salimos de torre que íbamos a coger el agro y nos iba a matar Una doble kill Un muy buen gang de Gragas Con un buen flash, un buen panzazo Yana cubriendo correctamente Es genial, ¿eh? O sea, es la mejor línea que podemos tener Riven está por arriba Así que podemos darle aquí fuerte Pillamos primera torre, además Esto lo cogemos y es experiencia y oro, ¿no? Vámonos, sí, vámonos, vámonos, vámonos Está bien, está bien, vámonos, vámonos Vámonos, no quiero estar aquí Bien Tienen cositas para llegarnos Porque a lo mejor me hago el Zonias del tirón, ¿eh? Vamos a hacerlo del tirón No me lo suelo hacer tan rápido Pero creo que puede ser buena idea tenerlo ya Riven y Mundo nos pueden complicar bastante la vida Y tener ya algo defensivo Creo que puede ser interesante Así que vamos a plantearlo Y intentamos cositas con esto Hostia, le he cogido el bichite Me ha dicho que lo quería Duro Tendría que ir nuestro amiguito El Yone para abajo Y dejarnos línea de medio a nosotros A ver si se va el amiguete Por ahora vamos muy bien, ¿eh? Es simplemente Mantener la ventaja Y no cederla Haciéndole idiota Está así en arriba Solo muerto Nos baja Karma y Riven El efecto de la Q es guay, ¿eh? El efectito Sonoro y tal Nos llevamos a la amiguita Riven Siempre hay que estar muy atento al tema Al tema ultis Recordad que siempre que Creo que se cecean o inmovilizan Algún enemigo Se puede tirar Cositas Con el tema de la ulti Te puedes tirar y asesinas Literalmente Entonces, pues bueno Se hace ahí fuera, ¿no? Sin más Muy bien Tenemos poquita vida, ¿eh? Voy a coger esta línea Y baquearemos, supongo La Janna se ha cogido ya el ecoarmónico Se nota un montón Porque la cura es dura Hostia, como limpia con la cura Vámonos, ¿eh? No hace falta hacer mucho más aquí Cada ulti usada correctamente Nos dan kills Así que Hay que usarla bien y ya está Tanto para huir Como para pegar No sé, nos sirve para las dos maneras No hay mucho AP Hay más AD Así que esta partida Hacerme lo que es el ítem de MR, ¿no? No es muy interesante Así que iremos por la vía Natural y normal De meternos El crea grietas Y luego De más cositas Esta torre puede caer ya Porque no están defendiéndola Así que es nuestra Genialísimo Veamos eso por ahí Pum Y podemos llegar, ¿eh? Tengo ulti en 5 Podría tirarme para allá Si diéramos alguna cosilla Me podría haber tirado ahí Pero tampoco era muy buena idea Así que está bien Estos choke points Tampoco son muy interesantes De tratar, ¿eh? Que se lo quede Llanita, está bien Muy bien Recordad Jungla siempre es el focus principal Sobre todo cuando hay objetivos En este caso Me da igual gastar Absolutamente todo Para llevarme a Rivel Que es el jungla De su equipo Por lo que gastar aquí cositas No es negativo Porque vamos a pillar El segundo dragón Así que Vamos allá Gratis, literalmente No pueden defenderlo Venga, que al mundo este Nos lo podemos llegar a bajar Vale, perfecto Cuidadín aquí Nos está cubriendo muy bien La amiguita No hace falta más ya Espero que no palme Venga, nos quedamos esto rápidamente Genial Y tenemos segundo ítem Nos vamos a mejorar Probablemente La W La E nos daba invisibilidad Pero dudo que nos dé De momento Mucho más Me gusta el tema De poder snipear Snipear me refiero A que la W Cuando la mejoras Nos da la posibilidad De dar Cuando la das Creo que te devuelvo Con un 60 o un 70% De enfriamiento No recuerdo exactamente Cual es el porcentaje Pero es muy alto Entonces Prefiero la W No sé si es mejor la Q Sinceramente aquí Me columpio Pero Pero sí Prefiero Prefiero la W Ya mejoraremos la E Más tarde No hay prisa Como veis Me han devuelto La mayoría Del enfriamiento Y además Creo que también Inflige más marcas ¿Vale? Que eso también mola Otra más Otra más Quedamos por ahí Ya van tres seguidas Bien cubierto No le llevo a la mieta No le llegamos No le llegamos Es muy rápido It's fine Vale Nos va a faltar mana ¿Eh? Muy bien Ya veis Que Kaisa Shredea tanques Como si fueran kaka Es bastante triste Vamos a coger rápidamente Esto yo creo Riven está fuera Así que podríamos ir a eso Vamos a pillar rápidamente Esto Que me vendría bien el mana Genial Limpiamos esto Y vamos a varón Si quiere Nuestro amigo Gragas Que estaría también Interesantísimo No parece que quiera ¿No? Está bien Vamos a respetarlo Si no le apetece Podemos vaquear Atentos aquí No dimos la de esto Bueno voy a vaquear Que tengo oro Que tenemos orito Amigos Si señor Venga Viamos esto Y esto Vamos ya por la crea grietas Ahora Porque he visto que Pues no hay mucho Mucho AP Por el momento Al menos Si no me habría hecho Otro ítem Probablemente Pero esta partida Creo que es interesante Vale Voy a hacerme este red Que a ese señor Ya lo matan Ok Vamos a hacer esto Riven está por la parte de arriba Así que en principio Esto no Es incontesteable Aunque no tengamos Al amigo Gragitas por aquí Es una pena Es una pena que no lleguemos A la otra amiga Habría estado bien matarla Muy bien A ver si podemos aprovechar Lo que es el bichito Mejoramos la tercera Y vamos a intentar tirar Medio y arriba Más que nada Porque como tenemos El dragoncito abajo Interesaría tener presión arriba Sion ya va para allá Que es increíble O sea Nos viene súper súper bien Y nada Ya con tres ítems Este campeón Empieza a dar Un asquete interesantito Recordemos que No tenemos Sion No Sion no No tenemos al Yone Bueno Está bien Siempre que podamos dar W Se intentan dar Obviamente No me puedo acercar Porque no veo a Riven Entonces tendremos Que esperar un poquitín Le damos a ese señor No sé por qué Se me tira la W Para arriba La verdad Pero esta torre La tiramos ya Muy bien Hemos tirado dos torres Justamente las que queríamos Creo Dependíamos que ir a ese dragón Iros de aquí gente Hay que ir a eso Es prioridad número uno Ahora mismo Si podemos pillar también Esto pues de putísima madre No sé por qué Se me tira para allá A ver Muy bien Gragas la está pasando mal Con el de esto ¿No? Este es un problema Porque no vamos a poder Defender esto Muy bien Nos llevamos a este señor Ya veis que lo deleteamos Con la ayuda del otro amiguete Es una pena ¿Cuántos son ahí? Son demasiados No puedo permitirme entrar Got it No Jessica No 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 Vale Y aquí acabamos, amigos GG's Hace que no juego caixa un montón, eh Pero nos ha tocado un equipo bastante chulo, la verdad Well played Vamos a ver un poco estadísticas La skin de manos, gente Es posible que de manos la skin Muy probable, ¿no? Es probable, ¿no? GG's, eh Hemos hecho 33 cas de daño Nos hemos llevado en total 11 kills Hemos muerto una vez Que lo hemos jugado bastante mal Y nada, oye, una partida sencillita, ¿no? De jugar No ha costado mucho, la verdad Buen game Sí, 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 señor